Y el Martín Fierro a la mejor labor periodística femenina es para Débora Plajer. Bueno Débora, muchas gracias por estar en el Día 30. Un gusto para mí. Un placer tenerte. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sobre todo después de un 2016 que tuviste con un galardón como el Martín Fierro, la verdad que coronaste un año excepcional. Estuvo bien. La verdad que siempre los premios son un mimo, una manera de ver que el trabajo de uno alguien lo miró, alguien lo tuvo en cuenta. Así que sí, para mí fue importante porque fue el premio por la labor del año previo que había sido el año en el que yo me incorporé a América después de que había salido o me habían echado de otros medios. Entonces fue como un poco, tenía un sabor a revancha para mí. Sí, y esa revancha de la que hablás es haciendo referencia a la salida de ese 5N que obviamente, como en el fútbol dicen, el sabor de lo que decías vos, de la revancha. Sí, porque viste cuando uno se queda, claro, cuando te echan de un trabajo siempre, a mí además me habían echado en noviembre, fin de noviembre, casi diciembre ya. Entonces, claro, te genera mucha incertidumbre, ¿no? Reincorporarte laboralmente a fin de año, venía al verano y bueno, tuve la suerte de poder trabajar en América y de incorporarme al equipo de Intratables y que después al año siguiente me premiasen, bueno, para mí estuvo muy bueno. ¿Y cómo fue la adaptación a un programa tan visceral? Mirá, fue paulatina. Yo creo que los primeros programas, yo ya había ido de invitada algunas veces y después los primeros programas que hice observaba un poco, ¿no? Lo observaba Santiago del Moro, observaba mis compañeros, cuál era la dinámica, porque era una dinámica diferente a todo lo que yo había hecho hasta entonces. Entonces, un poco de esa observación fui encontrando el lugar adecuado para mí, ¿no? Entendí que el poder de síntesis era lo más importante, que había que priorizar la información además de la opinión y que la confrontación con el otro, siempre desde el respeto, era parte del programa. Y bueno, ahí entendí la lógica y ahí estoy todavía trabajando. Hablan que Intratables tiene un concepto de Twitter, como de 160 caracteres. Y eso dice Santiago del Moro siempre, ¿no? Sí, es difícil, pero hay que tratar de, en esa síntesis, poder expresar una idea, un concepto, dar una información que sea contundente en ese lapso tan breve, ¿no? Cambió, no digo el perfil del programa porque sigue siendo el mismo, pero un poco la energía que manejaban los invitados y los temas con este gobierno en comparación con el gobierno anterior o sigue teniendo la misma vorágine. No, cambió en este sentido, mira, creo que cambió toda la lógica en los medios de comunicación y en la opinión pública. En el último tiempo del kirchnerismo la grieta y la confrontación eran permanentes. Entonces, los que teníamos la posibilidad de tener la libertad de expresar una posición crítica o de denunciar lo que estaba pasando desde la institucionalidad o la corrupción, claro, teníamos ahí un espacio muy interesante. Después, claro, con un nuevo gobierno siempre el primer tiempo es de expectativa. Entonces, para un programa como Intratables, que todo era confrontar, primero era, bueno, a ver qué está pasando. Lo que pasa es que pasaron dos cosas. Mira, por un lado los kirchneristas dejaron de venir, son muy pocos los que quieren venir a un programa como Intratables, donde no les queda otra que confrontarse con la realidad. Entonces, ahí el intercambio quizás se detuvo un poco. Y paralelamente, el gobierno de Macri empezó muy rápido a tener algunos traspiés que hicieron que en el programa pudiéramos expresarlo o ponerlo sobre la mesa, ¿no? Desde, no sé, imponer jueces en comisión, después con el tema del correo este año, con los Panama Papers previamente, con el tema de Avianca. Bueno, en fin, todo el tiempo surgen situaciones que periodísticamente son muy poderosas. ¿Y si quieren, en esa instancia, miembros del kirchnerismo han querido ir a capitalizarlo de alguna manera a eso? Mira, pocos, porque primero que un programa como Intratables es muy impredecible para el invitado. No tenés la comodidad, aún teniendo un periodista o un interlocutor del otro lado, bueno, punzante, suponte, siempre en ese mano a mano el entrevistado tiene siempre algún recurso para salir, para eludir una respuesta o una pregunta incómoda. En Intratables somos muchos, no solamente los periodistas del panel, sino otros invitados. Entonces ese intercambio es muy impredecible para el entrevistado. Y un kirchnerista que podría venir con mucho gusto a decir, y que de hecho lo hacen en otros medios donde están más cómodos, bueno, fíjense, nos acusan a nosotros de corruptos. ¿Y qué hizo Macri con el correo? ¿Favoreció a las familias o a las empresas familiares en detrimento del Estado? ¿Y qué hizo Macri con Avianca? ¿Tenía información privilegiada cuando vendió Macer? Bárbaro ahora, si en el programa alguien le va a recordar a ese kirchnerista que no tiene demasiada autoridad moral para poder cuestionarlo, porque primero tienen que explicar todos los hechos de corrupción que todavía están impunes, entonces es difícil, es incómodo. Y en relación a eso, también, cómo se está acomodando los discursos, ¿no? Porque es lo que vos decías recién, hoy la corrupción parece que a algunos les sorprende, lo mismo que la inflación, parece como que en 12 años no hubo inflación y hoy la inflación es noticia, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que nos pasa muchas veces en el programa, no solamente respecto de los políticos, sino de los propios comunicadores. Entonces, cuando uno trata de hacer un poquito de periodismo y poder, desde tiempo atrás, haber cuestionado o puesto la lupa sobre temas que el kirchnerismo vulneró respecto de situaciones institucionales, el abayazamiento sobre la justicia o la muerte del fiscal Nisman o los hechos de corrupción tan evidentes, y también lo puede hacer el gobierno actual, genera un poco de ruido. Ahora, hay muchos otros que, ¿cómo transparentás hoy que estás indignado por la situación social y económica que vive el país? Y mientras el gobierno kirchnerista dejaba casi 30% de pobres, decías que teníamos menos pobres que en Alemania. Entonces, es difícil, es difícil, porque además fue ayer, en tiempos históricos. Antes de meternos en el gobierno actual, te quiero preguntar, ¿qué país dejó el kirchnerismo? Y yo creo que, mirá, en primer lugar, dejó un país completamente dividido respecto de lo que es la situación, digamos, de la sociedad o la opinión pública, ¿no? Creo que profundizó muchísimo esas discrepancias y que no es bueno, la verdad, y que hoy persiste eso. Y que el gobierno de Mauricio Macri no ha hecho nada para modificarlo, ¿no? Este argumento que él dio cuando llegó de unidad de los argentinos, como uno de los ítems, junto con pobreza cero y demás, no lo está llevando a cabo porque le es funcional también. Le es funcional al gobierno de Macri que todavía persista este antagonismo constante con el kirchnerismo. Dejó un país dividido, dejó un país con una pobreza estructural que creo que va a llevar décadas a revertir, porque vos podés revertir la pobreza medida por nivel de ingresos, otorgándole a la gente algún trabajo genuino, mediano plazo, pero no podés revertir la pobreza estructural que es gente que no tiene acceso a una vivienda digna, agua potable, cloacas, salud, educación, uno de cada tres argentinos. Es una enorme cantidad de gente, son millones de argentinos que tienen que salir de esa situación social y eso es responsabilidad no solo del kirchnerismo, sino de gobiernos previos también. Ahora, claro, 12 años es mucho tiempo para no haberlo podido resolver con un país que tuvo años de bonanza y de crecimiento económico. ¿Hubo una subestimación de este gobierno, del panorama con el cual se iba a encontrar? ¿O pensaban que realmente iba a ser así? Yo creo que, no sé si subestimaron lo que iban a encontrar, sino que subestimaron cómo iban a salir de ello, cómo resolverlo. Yo creo que Macri creyó que con el cambio de gobierno, con la salida del CEPO, iba a lograr que las inversiones viniesen a la Argentina, que se abriese la Argentina al mundo. Eso no sucedió, la verdad que no sucedió y no sé si va a suceder de manera tan rápida y fácil. Hoy el mundo está mucho más cerrado, lo que está pasando en el mundo respecto de los gobiernos que cierran sus economías es un dato también para la Argentina. Y me parece que los inversores están observando cómo va a ser la elección de medio término del gobierno de Mauricio Macri para ver cuál es la gobernabilidad futura y eventualmente la seguridad jurídica. También hubo marchas y contramarchas respecto de decisiones que tomó Macri que no son señales muy alentadoras para los capitales. No quiere decir que yo esté de acuerdo, pero los capitales en el mundo se mueven así. Es como se maneja. Le bajan las retenciones a las mineras y después en la discusión del impuesto a las ganancias querían imponer, quitárselas más allá de que yo esté en contra de esa medida. Pero digo, muchos elementos vinculados con la seguridad jurídica, el tema del juego. Macri fue a España y la empresa Caudera le salió a preguntar qué van a hacer con el tema del juego porque dijeron que iban a poner tasas más altas para tener una recaudación mayor. Y así con muchas otras cuestiones, la situación laboral. Los empresarios quieren venir a invertir, quieren una situación de flexibilidad laboral que el gobierno de Macri quiere hacer, pero no tiene espalda política para poder resolverlo. Es muy interesante esto que decís que los capitales del exterior quieren ver qué pasa en octubre para proyectar una inversión a largo plazo. Y es cierto porque si a este gobierno le va mal en estas elecciones puede tener un traspié peor dentro de dos años, ¿no? Y ahí pueden cambiar las reglas de juego nuevamente. Además, lamentablemente, la historia argentina marca que no tenemos muchos antecedentes de gobiernos no peronistas que tengan un tránsito fácil hacia terminar su mandato y entregarle a un futuro sucesor. Entonces, eso me parece que están mirando desde afuera. Todo esto que estuvo pasando durante estos primeros meses del año, obviamente desde el gobierno lo atribuyen a movimientos más políticos con intenciones desestabilizadoras. ¿Vos pensás que hay un poco de esto o también hay un poco de mal manejo del gobierno en llegar a acuerdos? Las dos cosas creo que existen, los del club del helicóptero. Son una minoría, también es cierto. Pero me parece que... ¿Por el club del helicóptero? Bueno, porque juegan permanentemente con esta idea de que Macri tiene que caer, de la salida anticipada, de que este país va a volar por el aire. Creo igualmente que son sectores minoritarios, pero tienen algún poder de fuego. Dentro del kirchnerismo. Dentro del kirchnerismo, claramente. Sí, 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 sí. Dentro del kirchnerismo. Y después, no sé, me parece que el gobierno, me parece que Macri se equivocó, a mi modo de ver, o se equivoca, cuando no quiere abrir esa mesa grande de diálogo porque él cree que es un síntoma de debilidad. Esta suerte de complejo, quizás fundado un dato de la realidad, él tiene cinco de los 24 gobernadores, tiene minoría en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Entonces, esta suerte de debilidad de origen, creo que a él le impide abrir las puertas a un diálogo más amplio. En esta situación social tan delicada que enfrenta a la Argentina, yo creo que la única manera es con las distintas fuerzas políticas poniéndose de acuerdo. La verdad que desde la mesa de diálogo social de Dualde, no ha habido manera de que, creo que la mezquindad política de todos, no sé, de todos, porque la verdad que cuando hablamos de educación, de los problemas que tenemos en la Argentina respecto de salud, de seguridad, ahí todas las fuerzas políticas debieran pactar políticas a mediano y largo plazo, independientemente de quién le toque gobernar en el próximo turno, pero es imposible. Las cuatro o cinco políticas de Estado que tendría que tener cualquier país más allá de la fuerza que la esté gobernando. Bueno, acá es innegociable. Entonces, a veces pienso, no tenemos destino, porque si en educación, lo que hasta hace tres años estábamos criticando, hoy lo hacemos nosotros. Los que lo hacían hace tres años, hoy lo cuestionan. No hay modo, o sea, si lo hace mi adversario, aunque sea una medida que yo ideológicamente o que previamente en un gobierno apoyé, la denosto y no la apoyo. Si la idea es mía, bueno, me la quedo para mí y no la comparto. Esa mezquindad política de nuestra dirigencia es la que me parece que hace que la Argentina tenga una salida muy difícil, realmente. Y le agrego una mezquindad más, la mezquindad empresaria, ¿no? Que el año pasado fueron olivos a hacer un acuerdo de palabra y nadie cumplió absolutamente nada. Creo que ahí también hubo una confianza excesiva del presidente, ¿no? Hacia un sector que no le está siendo fiel. Totalmente, creo que él creyó que esa gente que eran un poco de su mismo palo iba a tener una conducta diferente. Creo que es un problema de la dirigencia, ¿no? Política, sindical y empresaria, ¿no? Todas esas corporaciones de poder en la Argentina, bueno, me parece que tendrían que revisar sus acciones. En relación a la pata sindical, con las imágenes que vimos hace pocos días, ¿qué sensación te dejan ese tipo de marchas con un atril que se termina rematando un mercado libre? Sí, muy bizarro. Mirá, me parece que ahí se empezó a dirimir un poco, no solamente la interna de la CGT, sino la interna del peronismo. Claramente hubo sectores del quillanismo y de la izquierda, o los más ultras dentro del sindicalismo, que fueron a copar ese acto. Me pareció muy significativo ver a tres dirigentes actuales de la central sindical corriendo a los botellazos, la verdad, inédito. Y, bueno, me parece que está hablando de esto, ¿no? De la falta de liderazgo hoy dentro del peronismo, que al no estar claro, bueno, pasan estas cosas. ¿Qué se juega este gobierno con las elecciones de octubre? Mirá, a mí me gustaría pensar que no se juega nada, que es una elección parlamentaria. De hecho, no va a haber demasiados cambios. Si los gane o pierda, cambiemos, en la conformación parlamentaria no va a haber demasiados cambios. Va a seguir en minoría en ambas cámaras, aún haciendo una buena elección. De modo que en un país normal no se jugaría nada y sería simplemente una elección de medio término. Lamentablemente, en la Argentina, sobre todo para gobiernos no peronistas, se juega un poco la gobernabilidad. Me parece el futuro del presidente Macri o de la alianza cambiemos. Para gobiernos no peronistas. Un peronista puede perder una legislativa como le pasó a Cristina. Y a Néstor con Denarváez. Cristina perdió y después ganó con el 54%. Y sí, claramente sí. No solamente por esta vocación de poder diferente del peronismo, sino porque además tenían una realidad distinta. Cristina tenía la mayoría en ambas cámaras, el Parlamento era una escribanía del Ejecutivo. Entonces tenía cooptada la justicia. O sea, tenía ya un andamiaje muy, muy importante que le permitía perder una elección de medio término sin demasiados traspiés. De todos modos, me parece que las elecciones de medio término le deberían también poder dar a la ciudadanía esta capacidad de mandarle un mensaje a sus gobernantes. Y de pronto, si no estás de acuerdo o no te parece que están haciendo lo correcto, dar una opción distinta y decirles, mire, ahora, en este caso me parece que la ciudadanía, o un sector de ella, tiene esta idea de que Macri necesita más tiempo. Y de que hay un sector del peronismo ávido, voraz, de llegar al poder rápido y a cualquier precio. Entonces ahí hay que ver cómo se comporta el electorado. ¿En ese sector lo ubicamos a Massa o no? ¿O es un jugador que está por fuera de ese peronismo? Yo creo que Massa está un poco descolocado, un poco perdido. Esa ancha venida del medio me parece que hoy está muy angosta. ¿Por qué? Porque se ha polarizado mucho en la Argentina, sobre todo si Cristina fuese candidata, que yo creo que es muy probable que así sea. O sea, entonces me parece que la opción está entre la gente que dice, bueno, las cosas no están bien, pero bueno, vamos a ver si logramos que alguna vez en la Argentina un gobierno no peronista termine, que si necesita más tiempo, recibió una herencia pesada, vamos a poner un voto de confianza. Y aquellos que dicen, no, esto es un desastre, no lo quiero más, que vuelva lo que fuese, pero que yo necesito la plata en el bolsillo, cosa que hoy no llego a fin de mes. Y esa gente va a votar una opción totalmente opuesta al gobierno de Mauricio Macri, una opción opositora 100%.